¿Cómo funciona esto? ¿Ya? 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 ¿Ya empezó? Ah, perdón. Hola, queridos amigos. Mi nombre es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Soy mexicana, pero eso ya lo sabían. Lo que no saben es que soy hija de una madre mexicana y un padre alemán. Mi padre fue un gran fotógrafo y justo por eso llevo el arte en las venas. Siempre me encantó la manera en que mi padre retrataba a la gente, a la familia. Incluso a mí me llegó a retratar muchísimas veces. Aunque él no lo dijera yo, era su consentida. Y bueno, a pesar del gran amor de mi padre, yo viví bajo una sombra de tristeza y oscuridad durante toda mi vida. Sí, la desgracia fue parte de mí. Y no lo digo únicamente por ser fea, cejona y digotona. Mi belleza realmente estaba en mis manos, porque yo las utilicé para hacer cosas maravillosas. O la gente las veía maravillosas, porque yo en realidad lo único que hacía era pintar mi propia vida y mi propio sufrimiento. Pero, ¿cómo empezó esto? Como les dije, la tragedia marcó mi vida. Desde muy pequeña yo me enfrenté al polio. Así que eso dejó gravemente herida mi pierna y quedé coja. Pero eso no fue lo peor ni lo más doloroso. Un poco más tarde, cuando yo tenía alrededor de 14 años, me subí a un camión con el que entonces era mi novio. Lo que no esperábamos era que el camión chocara y tuviéramos un accidente tan grande, tan grande, que a mí me dejó completamente caer. Un tubo atravesó mi cuerpo y la pierna que tenía destrozada quedó aún más destrozada. Podía caminar. Ya nunca más iba a volver a ser aquella niña que corría por los pasillos. Frida se había terminado. Ahí. Pensé había acabado mi vida. Sin embargo, aquel accidente era solo el príncipe. El estar en cama fue la puerta hacia mi libertad. Y comencé a pintar. Empecé por mis pies, mis manos, mi rostro. Todo lo que era mío poder conocerlo y plasmarlo. Como yo me sentía, como yo pensaba, como yo me imaginaba. Así, así, justo lo plasmé ante el papel. De joven, yo había conocido a Diego Rivera una vez en la escuela, que había pintado un mural. Y fue ahí donde me enamoré. Donde supe que aquel hombre sería el maestro que yo necesitaba. Yo no sabía que estaba enamorada. Solamente sabía que estaba ilusionada con su trabajo, con su arte, con sus manos. Realmente no sé cómo fue que atrapó mi corazón. Ni cómo yo atrapé el suyo. Teniendo él modelos tan hermosos cada día. Y de repente encontrarse con... Con esto. Una pobre poja. Con un cuerpo más maltratado que nada. Pero los caminos del destino nos unieron. Hicieron de nosotros una pareja tan extraña. Pero eso mismo extraño hacía que tuviéramos una química maravillosa. Nadie entendía cómo un hombre como él y una mujer como yo podían estar juntos. Nadie sabía por qué le perdonaba tanto. Nadie sabía lo que yo sentía por él. Lo único que puedo decir es que lo amé más que a mi propia piel. No puedo decir que el éxito de mi obra fue completamente mío. Porque realmente el impulso que yo tuve fue gracias a Diego Rivera. Para empezar, esta imagen es de Diego. Incluso cuando se me permitió poder escoger mi ropa. Porque anteriormente la escogí a mi madre. Yo buscaba trajes de hombre. Y tenemos una foto familiar donde yo salgo justamente vestida como un varón. Mi padre decía que era un hijo extraordinario. Pero Diego me aclaró que mi lugar en la sociedad era de una mujer fuerte. Así que debía representarlo con vestimenta digna de la mujer mexicana. Y fue así como elegimos entre los dos utilizar para mi nueva imagen. Prendas diseñadas por manos oaxaqueñas. El típico traje de tehuana, por ejemplo, fue uno de los más utilizados por mí. A lo largo de mi carrera tuve grandes oportunidades. Muchas de esas gracias a Diego y a su excelente relación con muchísimas personas. Entre ellas, uno de los más destacados que se interesó en mi obra fue el grandísimo maestro del surrealismo, André Breton. André Breton trataba de convencerme de que mis pinturas estaban dentro del surrealismo. Que esa era la corriente a la cual yo pertenecía. Pero yo me negué rotundamente porque, como él decía, el surrealismo son las cosas que sueñas. Las cosas que están fuera de la realidad. Y yo, yo pintaba mi realidad. Y a eso me aferré hasta el último momento. Logré un éxito que jamás me imaginé. Tuve giras. Mi obra fue conocida en París, en Estados Unidos. Una mexicana terminó rompiendo barreras gracias a la pintura. También rompí barreras del corazón. Yo pensaba que si Diego me engañaba, ¿por qué yo no? Se me presentó la oportunidad entonces de convivir con alguien tan maravilloso como lo fue el señor León Trotsky. Y vimos un romance maravilloso. La verdad es que puedo decir que lo amé también. No claro como a Diego, pero sí lo amé. Aunque León era casado. Y eso claramente impedía que las cosas avanzaran. Porque también amaba a su esposa. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que lo teníamos en casa. Porque León Trotsky era un exiliado político. Así que nosotros le dimos el refugio. Sin embargo, hubo un atentado contra él. El primer intento de homicidio se dio en mi hogar. Y no quisimos exponerlo más. Así que le brindamos un nuevo hogar. León Trotsky se fue. Y en ese nuevo hogar, lo asesinaron. Como ven, mi vida, mis relaciones, todo lo que estaba a mi alrededor. Realmente siempre fue inundado de tristeza. Siempre hubo tragedia. Siempre hubo drama que vivir. Sin embargo, ese mismo drama fue el que orilló a mis pinturas a crecer, a ser grandísimas. Gracias a ese drama. Gracias a ese dolor. Gracias a ese sufrimiento. Yo soy Frida Kahlo. Yo soy así.